Finalmente llegó la nueva entrega de la aclamada serie de acción y terror en los videojuegos llamada Resident Evil. Este séptimo juego llegó a darle un giro de 360 grados a la franquicia y presentó una propuesta interesante para los survival horror. Aquí hablamos más al respecto. Por cierto, no olvides suscribirte a nuestro canal para ver más contenido como este. Antes de iniciar, si quieres ganar un PlayStation 4 Pro o un PlayStation VR, atento al video. Hola a todos, mi nombre es Adrián y les doy la bienvenida a este nuevo video aquí en MGN en Español. En esta ocasión hablaré de los puntos positivos y negativos de Resident Evil 7, el juego de Capcom que tiene la misión de regresar a las raíces de terror en los videojuegos. No se diga más y comencemos. Comencemos con la ambientación y el trabajo de arte por parte de los desarrolladores. Este es uno de los mejores puntos del juego. Todo el apartado gráfico y la atmósfera de terror y encierro que crearon ayuda a que los jugadores se sientan dentro del juego y comienzan a temblar de miedo. Acompañados del increíble trabajo de sonido y una ambientación muy realista, el terror aumenta al jugarlo en VR. El sistema de juego es el siguiente pilar positivo. Si bien ya se ha utilizado la vista en primera persona en algunas otras entregas, el que ésta sea dedicada en su totalidad a este sistema lo hace una experiencia única. Capcom encontró el camino correcto al terror y la claustrofobia. Sinceramente, creo que los siguientes juegos mantendrán este sistema. Los elementos clásicos de la serie dentro de Resident Evil 7 aumentan su valor sentimental. A pesar de estar viviendo una pesadilla sin dormir, el juego contiene guiños a títulos anteriores que nos reconfortan y nos hacen sentir como en casa. Están las clásicas hierbas, los baúles, los puntos de guardado manuales y hasta frases clásicas. Todo acompañado de un elemento clave, el horror. El principal punto negativo del juego están las pocas dinámicas de combate contra los enemigos, y no por el sistema en sí, sino porque son muy pocos y debemos enfrentarlos varias veces y siempre se repiten las mecánicas. Creo que enemigos más variados podrían aumentar la adrenalina en los jugadores en cada pelea. El apartado de la historia es otro tema delicado. Si bien no es mala y presenta una propuesta sólida por sí sola, creo que incluirla dentro de la serie y darle un número 7 deja mucho que desear. Cabe aclarar que todos los hechos se conectan con lo sucedido en juegos anteriores, pero mantenerlo como un spin-off pudo ser la mejor decisión. Creo que sabían que con el número 7 venderían más juegos. Y así llegamos al peor elemento del juego y el que me decepcionó mucho, la inteligencia artificial de los personajes y los acertijos del juego. Si has jugado títulos como Outlast, PT y similares, Resident Evil no será difícil para ti, ya que evitar a los enemigos será cada vez más sencillo. Por otro lado, los acertijos no son difíciles comparados con juegos anteriores y eso es una gran decepción. No cabe duda que Resident Evil 7 marca un antes y un después de la franquicia. Ahora sabemos qué rumbo tomará y debo aceptar que luce prometedor. Me llena de alegría que hayan dejado atrás a los hombres de acción y se hayan enfocado en un terror más tangible. ¿Y tú? ¿Estás emocionado por este nuevo Resident? ¿Piensas darle una oportunidad? Comparte tu opinión con nosotros en los comentarios de este video. Si quieres ver más contenido como este no olvides dejar un me gusta y suscribirte a nuestro canal. Si eres nuevo suscriptor, no olvides mencionarlo en los comentarios para darte una especial bienvenida. Aquí se despide Adrián y nos vemos en el próximo video de MGN en Español. ¿Ya has visto nuestro documental Gamers The YouTuber Experience con Stratos y Flow? ¿Cómo? ¿No te enteraste? ¿No sabes qué es GTA V? Pues vamos a arreglarlo en este momento. MGN en Español, Stratos y Flow Street les traen 5 regalos para iniciar el año. Un PlayStation 4 Pro, un PlayStation VR, 3 copias de GTA más 10 millones de dólares a cada ganador de cada copia. Lo único que debes hacer es seguir la cuenta de Twitter de MGN en Español, suscribirte a nuestro canal de YouTube, dejar un like en el documental y llenar el formulario que tenemos en la descripción del documental. ¿No sabes dónde está este documental? El enlace lo hemos dejado en la descripción de este video o presiona la I que se encuentra en la parte superior derecha de este video. Anunciaremos los ganadores en nuestro Twitter y canal de YouTube, así que atento. Por cierto, los 10 millones son para usarse dentro del juego, nada de barcos y juegos de azar por el momento. No faltes y participa. ¡Gracias!